Toda tu vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Quitémonos ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar De cualquier forma, de cualquier forma en la tumba estarás Él dice que algo he perdido, yo digo que algo gané Quizás un sueño o alguna foto que quite de la pared Toda tu vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Quitiendo, actuando, gritando, reprimiendo y sobornando Perdone usted, perdone usted, no volverá a suceder Perdiendo el tiempo, haciendo tonterías Pidiéndole que ha estado el futuro a la vida Basta ya, basta ya, hoy quiero comenzar ¡Más cerveza para la cabeza! Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza